Buenas tardes, público. Amigos, Anacacho estaba buscando apartamentos y dicen que los vecinos del área donde ella se fue a sumar, a ver, a ver uno, no le gustó la idea, no le gustó, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ana, dame una llamada, a lo mejor yo te puedo, tú sabes, cuadrar el alquiler de un apartamento también. Bueno, Pedro Juan, Anacacho, ¿se está mudando? Bueno, señores, oigan esto, Ana, Ana, cuando quieras un real estate me avisa, mami. Ay, Pedro, ¿eso es una agenda? ¿Eso es agenda? ¿Es una agenda? ¿Es una agenda cachística? ¿Es una agenda cachística? No, 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 esto no es agenda, esto es que hay que buscar servillete en la calle. Bueno, pues Ana, alegadamente, estaba por el condominio La Alboleda en Guaynabo, donde ella, pues, pretende aparentemente mudarse allí. Esto es al lado de la compañía, pues, de licor, usted sabe, allá en la Martínez Nadal. No puedo dar el flow hasta que, tú sabes, claro. Si me dan la integración, digo el nombre. Bueno, pues, los vecinos del condominio, que se caracterizan por ser unos tranquilos de sus casas, que ahí nunca rompen un plato, que no se oye a nadie maldiciendo ni nada, pues, son tan buenos, ya usted sabe, pues, no quieren a Anacacho de vecina. Y, aparentemente, no la quieren por su mala reputación. Ven, ven. Yo digo, pero ven acá, pero ¿cómo es que la gente, sacando conjeturas tan rápido y bregándole con las reputaciones de las personas, que ese es el paraíso? La arboleda es un paraíso, que ahí nadie rompe el plato, nadie dice una mala crianza. Los nenes no hacen nada, los jóvenes están allí como santitos, pero bendito sea Dios. Y para no se encubre un asesinato. Bueno, bueno. Pero vaya que yo no puedo tampoco decir que esté encubriendo un asesinato, porque a mí no me conta nada de eso. Eso es todo lo que se dice por ahí. Exacto. Señores, pero parece que la doñita sí tiene la intención de mudarse. ¿Cómo lo van a impedir? Yo no sé, porque ahí me imagino que tiene que haber una asociación de condóminos, que son las personas que bregan con esto. Y no porque usted no quiere una persona ahí, usted no sabe quién es el vecino suyo. Ahora digo yo, ¿usted sabe quién es su vecino o quién quiere más adelante de usted? Porque a veces uno se lleva la sorpresa y usted no sabe que el narcotraficante más grande lo tiene al lado suyo y usted ni se entera. Y porque la señora está envuelta en un revoluto, hay que criminalizarla tan rápido. Benito, Pedro, lo que pasa es que han habido precedentes. Y todo el mundo lo sabe que en Dorado, la prensa, la gente, los curiosos, no salían de merodear en el área donde fue el asesinato de Lorenzo. Y mucha gente está preocupada precisamente por esto. ¿Se convertirá mi residencia en un centro de atracción en este país? Triste el caso, triste el caso, porque no se lo merece. Tampoco así, porque ella tiene que buscar todo lo que tiene. Pero, espérate, espérate, espérate. Vamos a algo, vamos a algo. Son las consecuencias, efectos secundarios de la situación. No, no, no. Ella, Pedro, para que estén claros, ella no es que ella está acusada, pero ella es la principal sospechosa, según le faltan el tránsito. O sea, que no es que ella es bonita, que hay que tenerle pena. Pero espérate, mira, yo ahora me voy a dedicar a dar cursillo, voy a coordinar actividades, y yo creo que la Asociación de Condominios de la Arboleda me debe contratar, y entonces yo hago los pre-show, y yo hago los chavitos para el condominio, claro. Bueno, aquí no hay duda de que a la Cacho, aquí no hay duda de que a la Cacho está estigmatizada, está marcada. Por culpa de ella. Exacto, por culpa de ella, por lo que fuera. Pero la gente no la quiere, la gente no la quiere cerca, pero más por lo que dice Saudi, porque la gente no le interesa perder la privacidad por la notoriedad de la situación. Claro, ahí hay. Y se empiezan a meter periodistas y se viste la gente indaga, y los mismos policías investigar y todo, y es un rollo, que la gente no lo quiere tener cerca. Ojalá que yo no tenga una mixta en la arboleda, porque tampoco me va a dar entrar.